Hola, ¿cómo están? Les estoy presentando el motor terminado. Integre algunas piezas básicas como son un equilibrador o contrapeso que me va a permitir equilibrar el motor por las vibraciones que tiene el rotor acá de este lado. Y por otro lado integramos un nuevo rotor que viene siendo opuesto al primero. Tenemos el puente de diodos y estamos listos para medir. Bien, vamos a impulsar el rotor con la mano. Esto me está dando ya con el impulso de la mano solamente. Y vamos a encender el motor. Es una batería de 12 volts, pequeña. Y vamos a ver cómo se comporta el nuevo motor. Y qué voltaje está consumiendo. Aquí vemos cómo conforme va aumentando la velocidad, va aumentando el voltaje. Este motor trabaja muy silencioso, muy bonito el manejo que se le está dando. Recuerden que es un motor experimental. No, no tengo todavía los datos juntos. Aquí está el equilibrio del motor. Y este es el resultado que me está dando. Esto mejoró a raíz de que se le instaló el otro rotor opuesto. Aquí está el puente de diodos. Aquí lo único que resta hacer es hacer un regulador de voltaje. Para bajarlo hasta 24 volts. Y así ya darle una aplicación práctica al voltaje que se está generando. Vamos a apagar el motor. Aquí está trabajando ya sin la batería. El motor sigue generando corriente. Debido a la inercia que tiene y el impulso que le damos a los dos rotores. Vamos a volver a integrar la corriente. Y nuevamente estamos activando el motor. Ya nos subió este otra vez a 29, 30 volts. Y el motor seguirá trabajando mientras lo estemos apagando. Estamos ahorrando energía de la batería. Aquí tenemos una fuerza de inercia que nos permite seguir manteniendo un voltaje. En que sea por unos instantes, pero esto nos da un ahorro en la batería de arranque. Y así es como está trabajando este contrapeso que le agregamos. Que le dio más fuerza y más torque. Bien, ya espero completar el proyecto con un buen regulador de voltaje. E integrarlo aquí al puente de diodos. Para ya tener una aplicación práctica del voltaje que se está generando. Bien, pues muchas gracias por su atención. Y estaremos en contacto. Y estaremos en contacto. Y estaremos en contacto.